Si quieren ver lo que me sacaron de la nariz, les dejo acá Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Fleitas y bienvenidos a un video nuevo Después de mucho, mucho tiempo, sí señor, después de mucho tiempo Como dice el título de acá abajo, hoy les traigo un story time sobre algo muy trágico para mí No sé si sería trágico la palabra, pero es una historia bastante larga Así que sin más nada que decir, empecemos con este story time Voy a intentar resumir más o menos cómo empezó todo esto Yo de chiquita fui muy pero muy enferma, era un desastre Y después de un tiempo me había agarrado asma, que es una enfermedad respiratoria en sí, no sé Pero que te agitas mucho, tipo corres algo y ya te falta el aire Después de años de tratamiento, me curé por suerte Y empecé con este problema que me llevó a la cirugía de la cual os voy a contar Después de curarme del asma, no volví a respirar por la nariz, no sé por qué Solamente podía respirar por la boca Según los doctores, lo que yo tenía era adenoides Son tipo unas carnecitas que te crecen en la nariz Y era lo que me provocaba no respirar por la nariz Así que hice años de tratamiento, pero sí, literalmente años Hasta que llegaron a la conclusión de que Tenía que hacer una cirugía Yo le temía terror a la cirugía, sinceramente Así que ya se imaginan con el terror que estaba yo Creo que cuando me diagnosticaron que tenía que hacer una cirugía, sí o sí Creo que tenía unos 13, 12 años No recuerdo muy bien, la verdad Pero lo que sí fue muy denso Igual, seguí con tratamientos Hice un montón de tratamientos para que eso se achicara, en teoría Pero no dio resultado Así que ya se imaginan Me fui a otro otorrinolaringólogo El cual ya me dijo que lo mío ya era para la cirugía Pero la edad para la cirugía tenía que ser entre los 16 o 17 años Cosa que me faltaba todavía Entonces me dio unos sprays Para ver si en todo caso se achicaban esos adenoides Cosa que no pasó Y así, mientras pasaban los años En respirar por la boca Me trajo varios problemas Que fue que los dientes se me empezaron a deformar Porque el paladar El cosito este se me dio para arriba Entonces para mí ya era horrible Ya se imaginan O sea, era horrible Hice otro romiento de brackets Pero no me sirvió Porque Me sacaron otra vez Y con el pasar del tiempo Se me volvieron a deformar Por eso tengo este diente tan hacia afuera Y así que Si o si tenía que esperar para la cirugía Para volver a hacerme mi tratamiento de brackets Pasaron los años Pasaron los años Hasta que el año pasado En diciembre o noviembre Me fui a otro hospital Alarcón Otra otorrino Laringóloga El cual me dijo Si Lo tuyo ya va para la cirugía Y yo estaba Ajá Así que me mandaron a hacer una tomografía Que es tipo que entras en un tubito así Y salió que tenía los cornetes Que son Creo que es un tipo de una carnecita Tenía los cornetes muy crecidos Y tenía el tabique Izquierdo o derecho No recuerdo Desviado Cosa que eso era lo que me evitaba respirar por la nariz O sea que La cosa empeoró Empecé a perder el olfato Ya no olía más las cosas Tipo Era horrible en serio Entonces ya estaba como No me importa el miedo Operenme ya Odio esto Así que me dijo Bueno Si me conseguís todos los estudios Dentro de dos semanas Te operas Y bueno Pasaron los días Pasaron la semana Y ya tenía todos los papeles Así que Me citaron Para el 6 de febrero Tenía que instalarme Un día antes de mi cirugía Obviamente Yo estaba muy nerviosa En serio Cuento Me citaron el 6 de febrero Porque me tenían que explicar O sea la doctora Me tenía que explicar Más o menos Cómo iba a ser el procedimiento Y toda la cosa rara Así Bueno Llegó el día Me fui yo con todas mis cosas Estaba súper pronta Preparada A volver a respirar Como antes Llegó el día A las 4 de la tarde Si no me equivoco Me asignaron mi habitación La de luego Cuando me estaba yendo Porque en serio Ya quería Que pase todo Así, así, así Así Porque quería respirar ya Y así Les voy a mostrar el procedimiento Cuando llegué a mi pieza Que creo que solamente Grabé mis pies Porque estaba muy ansiosa Muy nerviosa De todo Así que solamente fue esto Caminamos hasta la habitación Tuvimos que esperar un rato afuera Porque había sido Que la habitación Estaba preparada Y cosas así Me prepararon todo Mi mamá Ya les cuento ya Mi mamá Es súper Pero súper De cuidarme Ya me puso la bata Ya me puso un gorro Todo así Para no contagiarme De nada Luego Y yo estaba re Tengo fotos De cuando tenía la gorra Así que les voy a dejar acá Acá En serio Estaba súper Súper ansiosa Y lo perdi todo Es que viene así Un doctor Que me ve con la gorrita Y me dice Belén Llevas para cirugía Y yo ¿Qué? No, no Yo todavía no Y mi mamá Creo que no estaba En ese momento Y yo No, no Por favor todavía no Y me dijo Que era joda Y yo estaba como que A eso de las 7 O 8 De la tarde Viene una enfermera A decirme Que a partir De las 12 De la noche No tengo que consumir Nada Ni siquiera Agua Así que ya se imaginan Todo el agua Que le tomé Después de eso Me avisa que A las 5 De la mañana Tengo que Bañarme Vestirme Para esperar Y irme A quirófano Yo estaba Ultra Re contra Cuando me dijo Eso Ya sé Es que quiero Operarme Quiero respirar Pero también Tengo miedo Entonces Pasaron el día Yo les juré Que dormí Todo Entrecortado Porque ya se imaginan La sensación O sea Yo les voy a ser Sincera Un momento Llega a pensar ¿Qué pasa Si me muero? Entonces Imaginan que Una semana Antes de la cirugía Ya me puse A hacer Todas las cosas Que tenía que hacer Por si me moría De casualidad Entonces Ya hice todo Y me quedaba Ese pensamiento O sea Que uno Se da cuenta Cuando se muere Y cosas así Me empecé A mal divagar Muy mal A las 4 de la mañana Ya me desperté Le desperté a mi mami Porque yo estaba Súper nerviosa Me fui Me bañé ya Me puse la bata Y esperé la hora Literalmente Yo ya estaba así Búsquenme Búsquenme A las 10 de la mañana 10, 10 y media Me vinieron a buscar Ay Cuando vinieron Las enfermeras Y me dijeron Belén Te tenés que ir A quirófano Yo dije Que la presión Se me habrá subido Por el techo Porque en serio Yo estaba nerviosa Yo decía cualquier cosa No, esa buja No, no Mi vena es muy chica No, esto Se me va a saltar La vena Cosas así Y ellas No, tranquila No, tranquila Yo estaba así Como que Aaaaa Y aparte mi mamá No estaba yo así Como Me llamé rapidísimo Mamá Vení Ver gente Y me voy Para el quirófano Y literal Me acuerdo Todavía estoy temblando Me llevaron al quirófano Yo dije Voy a grabar Todo el proceso Cuando me llevan A quirófano Pero en serio Estaba tan nerviosa Que la pobre persona Que me iba a grabar Le mandé A la china Porque en serio No quería que me grabe Nadie Al final O sea Re bipolar Llegué a sala De espera De quirófano Creo que te doy Alguna foto Seguro mi mamá Me sacó Por ahí Estaba súper Hecho bolsa Literalmente Antes de entrar Al quirófano Me fui a hacer pipí Dos veces Sin mentirle Porque estaba Con el cagazo Para el techo Así que Estaba súper ansiosa Tenía todo el nervio Así Vino el anestesista Me dijo Belén Te voy a escuchar Un ratito Tu respiración A ver qué tal Me puso el cosito Es así Tenía que Entonces Me hizo todo eso Me dijo súper bien Y me dijo Algo que Me dio un poco De miedo Como a mí Me iban a colocar Un tubo largo Por la boca Que me iba a ver Hasta los pulmones Me advirtió de eso Y que sí o sí Después de la cirugía Me tenían que despertar Primero Para sacarme Ese tubo Y que no tenía Que morder Me dijo de eso Luego ya me cagué Todito Ya empecé a llorar Yo le empecé a llorar A mi mamá Yo estaba súper desesperada ¿Qué pasaba? Si yo no sabía Y si me moría Algo por el estilo Re boluda Yo La cosa es que Después A eso de las 12 Viene mi doctora Con una silla de ruedas A buscarme Les juro que fue Una sensación Súper rara Porque Me pusieron Esa gorrita Celeste Los zapatos Esos Y me senté Y me llevaron Me llevaron Y yo estaba Súper cargada Yo veía Así todo El quirófano Había Quirófano Al lado del quirófano Quirófano de esto Quirófano de aquello Yo me iba Todo así Mirando todo Hasta que llegamos Al quirófano Que era el quirófano Donde me iban A operar Literalmente Yo no dejé De hablar Ni un Ni un Segundo Porque estaba Muy cagada En serio No se imaginan El miedo Que yo tenía Me dijeron Súper acá Y estaba así Como que Ay Diosito Por favor Sinceramente Habré rezado Unas mil veces Y me dijeron Acostate Me acosté Me ataron Los dos brazos Porque creo que Hay gente Que se suele Despertar En la cirugía Y reaccionan Algo así Y ahí Ya me empezaron A poner la anestesia Primero Me inyectaron Algo Creo que En el suero Y yo no sentía Y yo no sentía nada Y el anestesio Me dijo Tranquila Te vas a marear Un poco Y estaba Como que no Yo no me voy a quedar Dormida No Yo le hablaba Yo le hablaba Yo le hablaba Y después me pusieron Es tipo una manguerita Que tiene Dos tubitos Así En ese Y me dijo Intentaba respirar No sé Qué cosa Y yo le dije Yo no respiro Por la nariz No, no No puedo respirar Hola Me voy a pegar De eso Y nos empezamos A reír Y después Ya me dieron La máscara Que es enorme Es una mascarota Y me dijeron Ahora sí Te vas a sentir mareada Y yo así Como que Intentaba no respirar Eso Yo estaba Como Vamos a suponer Que esta era la máscara Yo tenía la máscara Así Como que Intentaba no respirar Hasta que No sé En qué Momento Me quedé dormida Me morí Y Literalmente No sé Mi cirugía Duró Tres Horas Y fue Bastante Eso Me despertaron Me dijeron No mordas el tubo No mordas el tubo Pelén No mordas el tubo Y estaba Como que Súper Delogado Y Toqué Mi nariz Y ellos Como que No No toques No Tata La mano Y Estaba Súper Me sentaron En otra camilla Y me llevaron Por una hora Observación Yo estaba Muy ahí Pensando En la vida Yo estaba Mirar mi nariz No podía Ya le quería ver A mi mamá Le quería avisar Que estaba bien Que se tranquilice Que salió todo Súper Y le preguntar La primera ¿Puede pasar mi mamá A la observación? Y me dijo No Y estaba Como que ¿Cuánto me tengo Que quedar acá? Una hora Entonces yo tipo Hacía una fuerza Porque atrás mío Estaba como Una pantalla Porque me pusieron Porque me pusieron El cosito ese Para saber Mi latido del corazón Algo así No sé Me pusieron ese Y yo intentaba Mirar así Hacia atrás Y tenía la hora Me acuerdo Que era entre las Tres de la tarde Y yo me tenía que quedar Hasta las cuatro Entonces miraba Cada tanto Intentaba quedarme dormida Y el cosito ese Como que Disminuía Así Yo decía No Yo me quedo dormida Y yo me muero Entonces yo me quedaba Despierta Escuchaba así Hasta que llegó Mi hora El gamillero Se perdió Se fumó No sabían Pero no estaba Así que esperé Como unos 10 A 20 minutos más Y después Vinieron a buscarme Por suerte Yo estaba re feliz Y me sacaron De quirófano Y ahí le vi a mi mami Le dije que estaba Bien Cosas así Lo normal Cuando salí De su gira Yo estaba Súper Como que miraba Todo Me sentía re rara Hasta que llegamos Al ascensor Para subirme A mi habitación Mire el techo Antes que nada Quiero aclarar Que el techo Del ascensor Tenía espejo Y yo no tenía nada O sea Literalmente Mi nariz Se iba igual Yo creí Que se me iba a quedar Todo morado A la cara Hinchado Algo así Mi cara Si se quedó Un poco Hinchadita Pero yo pensé Que se me iba a quedar Morado O algo por el estilo Así que no Yo literalmente Salí del quirófano Hablando Con eso Ya les digo Todo Y la verdad Y la verdad Que fue Una sensación Súper Yo no sentí nada Pero No sé Las manos De esa doctora Fue una capa Porque no me dolió Nada Al salir Literalmente Nada Ahora ya llevo Como que Voy a cumplir El 7 de marzo Un mes De mi cirugía Y les digo No tuve ninguna Complicación Tengo todavía Puntos En esta fusa nasal O sea Si se dan cuenta Este es un chiqui Más gordito En esta En esta fusa nasal Tengo 3 puntos todavía Y les digo No me duele Absolutamente Nada Así que yo Le dije A esa doctora Doctora Ya vos Te tengo Allá En el cielo Porque En serio Yo me esperaba Algo muchísimo Más denso Es más Si quieren Ver Lo que me sacaron De la nariz Les dejo acá Ahora desapareció Me sacaron Un hueso O sea La mitad Por ahí Del tabique Y Los cornetes Yo cuando me mostró Eso a mi mamá Yo me quedé Como que Eso Tenía En esta nariz Hasta el día de hoy No No puedo respirar Bien Bien Como se puede decir Pero Me entra más Aire De lo que antes No me entraba Esta operación Para mí Fue algo Super 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 Genial Ahora ya me voy a poder Hacer mis tratamientos De bracket Ya voy a poder A mi vida Normal No saben Un alivio A mi vida Eso fue todo Por el story time De hoy Así que ya saben Por qué estuve Tan desaparecida Pero no Ya su mamacita Belén Volvió No se olviden De suscribirse Si les gustó Este super Story time Si tenés Alguna duda De este video No olvides Dejarme En los comentarios De darle Un ultra Super Like Si querés Un story time De por qué Me corté El pelo Literalmente Se me quemó No te olvides De seguirme En mis redes sociales Que tengo Instagram Twitter Y TikTok Que subo videos Todos los días Así que no te olvides De seguirme Ahí Eso fue todo Por hoy Nos vemos En la próxima Chao Chao Chao